Tú llegaste, pagaste mi condena, me amaste Todo lo que soy lo cambiaste Me transformaste Tú lo cambiaste todo Nueva criatura soy Tú lo cambiaste todo Cuando sentía que me ahogaba, que todo me faltaba Feliz pensaba que era Cuando mi piel falseaba y ya no había nada Siendo una persona que no era Me elegiste, tu amor me diste Quitaste lo triste, cambiaste mi vida Deli no vestiste, un anillo pusiste No sé que me viste, curaste mis heridas Ya no hay temor, eres mi consolador No eres la pieza, eres todo el rompecabezas Mi señor y salvador Cámbiaste el odio por amor, convicción y certeza Cayendo en el pavimento Fuiste el buen samaritano que calmó mi sufrimiento Puedo clamar a tu trono en todo tiempo Puedo clamar a tu trono en todo tiempo Ya no existen miedo porque sé que allí te encuentro Tú llegaste Pagaste mi condena, me amaste Todo lo que soy lo cambiaste Me transformaste Uuh, 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 u gdzie Geek, geek, geek Wuh, uuh, uuh, uu, uu Nueva criatura soy Oh, 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 oh Tú no cambias el color Oh, 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 oh El que ya no soy el mismo Ya no soy un mimo Le dice una voz y color a mi camino Me dice tu amor y de tu mano camino Si contigo estoy, a algunos le falta flow Pero a mí no Porque todo lo que tengo es tuyo Mataste al viejo hombre, alego el orgullo De las tinieblas ya no huyo Porque estoy seguro al lado tuyo Y ya nada es igual, mi tristeza le diste final Me diste fuerzas para continuar, sin dudar, hoy puedo avanzar Y ya nada es igual, mi tristeza le diste final Me diste fuerzas para continuar, sin dudar, hoy puedo avanzar Tú llegaste, pagaste mi condena, me amaste Todo lo que soy lo cambiaste Me transformaste Tu lo que me hace todo Nueva criatura soy Mr. Jason Tu lo que me hace todo I am Rick El producto perfecto